Estamos en plena segunda etapa de esta época lluviosa, plenamente establecida en nuestro país. Y vamos a continuar llevándole a usted detalle a detalle las consecuencias que esto conlleva para guatemaltecos. Justamente vea usted lo que los bomberos municipales departamentales, justamente en jurisdicción de Freijanes, nos acaban de compartir. Esto ha tenido lugar en la primera avenida y zona 3 de Freijanes, en una vivienda de dos niveles que ha colapsado a consecuencia de las lluvias y, por supuesto, la saturación de agua en los suelos. Ahora bien, las autoridades ya han tomado la determinación por resguardar la integridad física de sus miembros, la evacuación de dos familias de este lugar. Vea usted, las imágenes son más que elocuentes y cabe mencionar que justamente hoy por la tarde ha ingresado una nueva onda del este, este sistema migratorio que se está dando bastante en las siguientes horas y también se ha presentado en nuestro país en los últimos meses, principalmente en este mes de agosto que ya ha finalizado y también en septiembre que estamos apenas comenzando. Vea usted las consecuencias, así que ya las autoridades están realizando las evaluaciones correspondientes, pero vea usted las imágenes, en este caso nos dicen más que mil palabras. Reiteramos, dos familias ya están siendo evacuadas hacia un albergue en donde puedan encontrar mucha seguridad en el tema de su vivienda. Vea usted, prácticamente lo han perdido todo. Vea usted las imágenes de las diferentes áreas de esta vivienda, de dos niveles que ha colapsado. ¿Por qué? Porque la saturación de agua en los suelos está presente y justamente estas áreas boscosas de nuestro país son las más propensas a colapsar. Así que ahí está. Justamente más adelante estaríamos contactando a bomberos municipales, departamentales, para que nos den más detalles e información sobre lo que se está viviendo en Fraijanes. Repito, Primera Avenida y Zona 3 de Fraijanes. Alerta entonces a estas familias que ya hasta este momento han tenido que ser evacuadas a consecuencia de las lluvias que van a continuar. Vea usted Guatemala en esta tarde, sobre todo en el área central, ha presentado cielo nublado y precipitaciones, también lluvias intermitentes, lo cual comienzan a tener, por supuesto, una consecuencia negativa por saturación de agua en los suelos. Y evidentemente esto es lo primero que vemos en Guatemala. Justamente ya las autoridades han detectado 10 mil puntos de riesgo en todo el territorio. Y justamente vea usted Fraijanes, ya está catalogado como uno de estos. ¡Gracias! ¡Gracias!